Los pobladores del sector Saúl Cantoral decidieron agruparse para bloquear la vía Chiclayo-Ferreñafe en protesta por la falta de apoyo. Los vecinos exigen que la presencia de autoridades con ayuda, pues sus viviendas y las calles están inundadas. Además, unas 10 casas se han desplomado. Ayer también los pobladores bloquearon la vía de evitamiento y la calle Santa Victoria exigiendo apoyo al verse afectados por las intensas lluvias. Por otro lado, personal de la Contraloría realiza inspecciones al uso de la maquinaría que reciben de las instituciones del Estado, para verificar si su funcionamiento es correcto y acorre con la valorización que fueron adquiridas. Gracias. 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 Gracias.